Eeeh..... Creo que se que es ese... Yo también se. ¡Vamos a voltar! ¡Vamos! Vale ¿Qué? No quiero gastar Tampoco Ah, mierda Munición buena, ¿sabes? Que demora Topa Que demora ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... Donde, donde, donde... Vale, ahora sí Eh, 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 un momento Ok A ti ya te he escuchado No sé Vale, una menos, queda una Vale, una vez Vale Vale, una vez Vale Vale Vale, una vez Vale, una vez Vale Vale Vale, una vez Vale, una vez Vale, una vez La calavera azul Vale, no cuela Oh, hola cabezones Yo no quiero utilizar esto Vale, una vez Ah, por culo, coño Si es que si le meto una piña En la boca Cuando la tiro abierta Eh Es suficiente Pero ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¿Cómo? Vale, queda otro gordo Un poco cabrón Falta! Vale, no había colado Si es último, mejora vida No, entonces no, todavía no ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¿A ti te trata guay a él como una mierda, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 vale No, 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 la palmo ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, hola! Vale ¡Apo! ¡Apo! ¿Qué mierda es esto? Ah, vale Pues había cruzado la frontera Como solo los demonios habían hecho antes Uy Vale, por aquí ¿Y eso cuando van a meter los juegos del plus? No, 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 no... ¿Qué pasa si Mac viejas? Pero esto es más útil Hay que ser muy listos Para saber lo que les paso ¡Hola! Tres más ¡Hola! Me gusta el opinar de Felipe ¿Dónde está? Lo puedo matar ahora súper fácil, tío ¿Dónde coño está? Joder, menos mal No, no Tío, 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 tío. Encerrado, no. Hijo de puta. No. ¡Qué asco les tengo a esas calaveras! A las 7 corto, por cierto. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! Ahí está. Vale. 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 No me jodas. Vale. 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 ¡Gracias!